¿Qué crees o cuál crees que va a ser la postura en este caso de la Unión Europea? ¿Vamos a estar respaldados por la Unión Europea? En principio ahora mismo lo estamos siendo, lo estamos siendo. Creo que lo que estamos viendo, lo que estamos viendo por parte de la Unión Europea es algo que me parece capital. El territorio de Melilla y Ceuta es un territorio europeo. Ocurre algo en diciembre de este año que no hay que perder de vista y eso que ocurre ahora mismo es que Donald Trump, la administración de Donald Trump considera que el Sahara es marroquí. Ahora, cambio tú, Marruecos reconoces a Israel. Claro, en Marruecos no hay que olvidar que aunque hay un gobierno, hay unos ministerios, unos ministros, es la política de palacio quien decide lo que es toda la política en global de Marruecos. Entonces, ese espaldarazo que se le da a Marruecos por parte de la primera gran potencia, que no hay que olvidar que de fuera de la organización del Tratado Atlántico Norte estamos hablando de uno de los socios más importantes que tiene Estados Unidos en el mundo, que es Marruecos, lo que conlleva es que de pronto empieza una acción política por parte de Marruecos. Y esa acción política es que, si por una parte, nuestro gran tenedor, que es Estados Unidos, reconoce el hecho en sí de que Marruecos es, o sea, que el Sahara es marroquí, ahora lo que tenemos que hacer es ir a por los otros grandes dentro del escenario internacional que reconozcan también al Sahara como marroquí. ¿Cuáles son? Unión Europea, es Rusia, es China. ¿Qué ha sucedido? Que en ese movimiento diplomático la Unión Europea no le ha correspondido. Porque ahora estamos hablando del caso español, al que nos referiremos ahora. Pero no hay que olvidar lo que ha pasado con Alemania. Pero es que Alemania también tiene una situación de tensión diplomática con Marruecos sobre este tema. Y la Unión Europea hemos visto la respuesta que le ha dado. ¿Qué ha ocurrido? Que hay un ver por parte de Marruecos que los grandes no están reconociendo a nivel diplomático lo que ha hecho esto, lo que sí que ha hecho Estados Unidos. Es decir, hay una tensión, pero también lo hay en el sentido de un grado de frustración por parte de Palacio, del Palacio de Mohamed VI y del propio Marruecos, de ver que otros países como Rusia, como es el caso de China, no están apoyando este posicionamiento del reconocimiento del Sáhara como Marruecos. Entonces, a todo ello se une, se une también, y no hay que olvidar la situación que tiene Marruecos, que de la que hemos aquí hablado, una situación COVID, post-COVID, en la que económicamente, financieramente, el país no está bien, y no hay que olvidar la situación COVID.